Los dispositivos electrónicos de Innovo SL permiten controlar a distancia toda la instalación de riego por vía radio, GPRS o Ethernet. Para ello hará falta un PC. Desde aquí se enviarán las órdenes a las unidades remotas para que activen las electroválvulas. También podemos integrar elementos externos como balsas, abonadoras, filtros o bombas en el sistema. Las unidades remotas leen contadores y sensores. También podemos conectar una estación meteorológica para conocer en todo momento las condiciones climáticas de la zona en cuanto a lluvia, viento o radiación solar. Las unidades remotas envían la información al PC, que actúa en función de estas condiciones para optimizar el riego. Entre otras acciones puede pararlo en caso de fuertes lluvias o viento. Innovo cuenta con tres sistemas básicos. COTEM-GR es el sistema específico para grandes comunidades de regantes, abarca grandes áreas con diferentes propiedades y es capaz de manejar numerosos hidrantes multiusuales, con la complejidad que ello con hielo. Cada unidad remota controla hasta 12 válvulas, 14 contadores y 4 sensores. COTEM-MN es el sistema para parcelas agrícolas particulares, con hidrantes sencillos. Cada remota controla hasta 4 válvulas, 4 contadores y un sensor. COTEM-GR es el sistema desarrollado para jardines, parques y zonas deportivas. Como particularidad cabe destacar su unidad remota en forma de seta verde para evitar romper con la estética del entorno. Cada remota controla hasta 4 válvulas, 4 contadores y un sensor. COTEM-GR los sistemas Innovo permiten ahorrar hasta un 60% de agua además de eliminar mano de obra y reducir al mínimo los costos energéticos. Innovo, porque el agua es el vehículo de la vida.